Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Farly, estamos aquí en Latin Skin Corea, en un canal donde les informamos y les enseñamos sobre todo cómo cuidar, cómo mejorar su piel y cómo revertir los signos de la edad. Quienes no me conocen, mi nombre es Farly Noguera, soy médica integrativa, médica biológica, mi especialidad en la acupuntura y aquí les explico desde el enfoque de la medicina integrativa, pero sobre todo desde el enfoque de la cosmética coreana, cómo revertir los signos de la edad y el enfoque de este canal sobre todo es evitar el envejecimiento prematuro. Quienes no se han suscrito, suscríbanse, activen las notificaciones, así poco a poco iremos creciendo y vamos a llevarle información a muchas mujeres y a muchos hombres en el mundo que están luchando contra el envejecimiento prematuro, que están invirtiendo grandes cantidades de dinero en de pronto procedimientos que pues uno espera más, pero pues realmente no se ven mucho los efectos. Bueno, ¿de qué trata el video de hoy? Yo ya les había hablado de este producto de la marca Cica Yalón, que es el Ridley Shot 100, pues yo aquí tengo el 100, pero pues hay número 50, hay 300, hay 700 y hay 1000. Hoy les traigo, digamos, como la traducción de un video que sacó Yunisoo, que es una influencer coreana, que yo la sigo hace mucho tiempo, que es la influencer de pronto de más renombre en Corea, que le hizo una entrevista nada más ni nada menos a la creadora de este producto. Es la creadora de este producto, es la representante de la empresa BT, es Dayun Kang, no sé si pronuncia ahí, ahí estoy colocando las imágenes de ellas. El video está en coreano, traducido en inglés y yo me tomé la tarea de traducirlo al español, sobre todo porque tiene información muy importante. Muchas de mis suscriptoras me han hecho muchas preguntas sobre este producto, de pronto es el producto o el cosmético más viral que hay, que ha cazado más revuelo porque es de lo que yo conozco, es el único especie. Quienes no vieron el video anterior, ahí en la pestañita les colocaré el enlace al video anterior donde explico los compuestos porque esto lo que tiene son micro partículas de silicia que tienen como unas agujitas pequeñitas que lo que hacen es que son más pequeñas que el poro y nos ayudan a absorber los siguientes principios activos, aunque se trae una concentración de 95 mil partes por millón de centella asiática, de un complejo de centella asiática que tiene este producto. Pero como ya hablamos de los compuestos, vámonos directamente a las preguntas y a las respuestas que le hacen a la diseñadora, a la científica que creó este producto. Este, bueno, la primer pregunta es, ¿qué es la esponja hidrolizada? O sea, la esponja de espículas. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo fue que se creo eso? Entonces, ella responde que es un ingrediente muy eficaz para ayudar a la absorción de los siguientes principios activos en la piel, que la principal acción está en el estrato corno. El estrato corno es el que está en la superficie de la piel y ahí es donde salen las células muertas. Entonces, este producto de una u otra forma nos ayuda a remover todas esas células muertas y esa esponja hidrolizada, que es el silice que tiene esas espículas, mejora sobre todo la textura de la piel y disminuye muy notablemente el tamaño de los poros. Yo llevo un mes utilizando este producto y no sé si ustedes podrán ver ahí muy de cerca la textura. Voy a ver si dejo una fotito sin maquillaje de cómo tengo la piel ahorita. Yo puse un vídeo de ahí cómo tenía la piel cuando recién lo utilicé. Yo veo la piel mucho más lisa, o sea, como lisa que no tiene, o sea, los poros están ahí, pero están mucho más reducidos. Y digamos, ustedes tienen una piel con textura que de pronto tuvieron acné. En su juventud quedaron esas cicatrices hundidas normalmente que quedan con el acné, que a veces hasta tienen que rellenarlas con ácido hialurónico de lo grandes que son. Pues le cuento que yo que sufrí de un acné postular severo, no me han quedado de todo lo que vengo utilizando, pero sobre todo con este cualquier sombrita, cualquier depresión de cicatriz, pues con este producto parece que se me está yendo por completo. La segunda pregunta que le hacen a la creadora de ese producto es, ¿puedo empezar por una concentración alta? Por ejemplo, una de 700 o una de 1000 al principio. Entonces, ella lo que nos contesta es que lo ideal es empezar con concentraciones bajas, concentraciones de 50, concentraciones de 100, y a medida que la piel vaya tolerando esas concentraciones, pues ya va aumentando la de 300, luego la de 700 y luego la de 1000. Por eso se sacó, digamos, de diferentes concentraciones de centella asiática, porque no todas las pieles aguantan, hay pieles sensibles, pieles grasas, pieles secas, y todo depende de cada tipo de piel. La segunda, la tercera pregunta es, ¿el uso frecuente de VT puede romper o dañar la barrera cutánea? Porque pues como hay que tenemos unas microagujas, uno dice, no, pues esto está rayando la piel, y yo me he hecho esa pregunta. La diseñadora del producto dice que ella lo ha utilizado todos los días por un año completo, que antes de sacar el producto al mercado, ella prácticamente se cogió como conejillo de indes, la utilizó todos los días, y analizó por una dermatóloga su piel como estaba antes, como estaba después, y realmente no hay ningún daño de la barrera de la piel. Antes, por lo contrario, tenía una piel con mejor textura. Y lo que sí añade que es muy importante, dependiendo la concentración, añadir, o sea, ceñirse mucho al calendario, o sea, tenemos el, ahí les voy a colocar otra vez la imagen del calendario, tenemos el 50, se utiliza por la mañana y por la noche, o ustedes directamente pueden empezar con el 100, que solamente se utiliza por las noches, todos los días, se puede utilizar todos los días. El 300 se utiliza cada tres días, el 700 cada siete días, el 1000 también cada siete días. Por ahí he visto un 1300, pero pues todavía no veo en ninguna página que aparezca 1300, pero Yunisoo lo comentó por ahí en una página, pero pues me imagino que son para pieles que ya han probado las otras. Entonces, hay que ceñirse al calendario para no dañar la barrera, porque si usted es el número 300, se lo van a colocar todos los días, o el número 700, todos los días, ahí si puede haber daño en la barrera, entonces usted sabe que los asiáticos, que los orientales son muy disciplinados, son psicorrígidos, y pues ciñámonos simplemente a las reglas. La pregunta número cuatro fue, si me coloco una mascarilla de velo, ¿puede barrer las espículas de silicio? Pues bueno, resulta, ya nos contestó, que al tiempo que se creó este producto, se creó también una mascarilla de velo, que se coloca después de este really short, para que potencialice los efectos. Entonces, se puede colocar las mascarillas, y antes mejor, se potencializa el efecto hidratante, porque digamos, como este producto lo que nos hace es, eh, eh, penetrar esas microagujas a los poros. Entonces, en el momento que colocamos nuestra mascarilla de velo, se van a absorber todos los principios activos. Ahí les dejo también la foto de la mascarilla de velo que creó, eh, la marca Viti, para utilizar después de este producto, porque hace un efecto hidratante mayor, por ejemplo, para una piel seca, eh, que se tiende a resecar mucho, y que le da miedo, pues, utilizar esto, pues, se coloca en el Viti, y encima una mascarilla, aunque puedo utilizarla con diferente, yo me la coloco. O sea, esto siempre es el paso número uno a mí, en toda rutina facial. Ahorita es el número uno. Es lo, lo primero que me coloco, luego de hacerme la doble limpieza, me coloco el tónico, la esencia, y luego me coloco la mascarilla de velo. La número cinco, no fue una pregunta, si fue, si no fue una anotación que ella hizo, que hizo un consejo de la diseñadora de este producto. Dice, siempre colocar una crema muy hidratante, luego que colocan el Ridley Short. ¿Por qué? Porque algunas pieles se pueden resecar, por lo que estamos barriendo con las células muertas. No quiere decir que las pieles secas no lo utilicen, sí, las pieles secas lo pueden utilizar también, pero lo ideal es, eh, el día que utilicemos este producto, colocar una crema muy, muy hidratante, para que, eh, nos penetren mejor los principios activos, y sobre todo para que la piel quede mucho más hidratada. La pregunta número seis fue, ¿puedo utilizar el Ridley Short de día? El, entonces, pues, obvio, la pregunta, la única que se puede utilizar de día es el número cincuenta, todos los otros, el cien, el trescientos, el setecientos, y el mil, todos deben ser utilizados de noche. ¿Cuál es la razón? Porque así como abrimos de una u otra forma el poro para que se absorba mejor los principios activos, si colocamos un número cien en el día, lo que nos va a hacer es que nos absorba más los rayos UVA y UVB del sol, los rayos ultravioleta, y nos va a aumentar el daño del sol a nuestra piel, por eso solo el indicado para utilizar en el día es el número cincuenta, de pronto si queremos que nuestra vitamina se penetre más, o nuestro ácido hialurónico, pues yo no lo he comprado al número cincuenta, porque, pues, si estoy sintiendo estas agujitas todas las noches, pues no quiero sentirla también en las mañanas, porque no es que sea una sensación muy, muy agradable, pero ya que tiene tantos beneficios, vale la pena el sacrificio, así que en el día solamente el número cincuenta y todos los otros en la noche. La otra pregunta es muy importante y me la han hecho varias suscriptoras, ¿puede ser utilizado algún ácido exfoliante como el HA, BHA, PHA, o etcétera? Y entonces la diseñadora del producto nos dice que todo depende de la sensibilidad de la piel, todo depende también de la concentración de la piel, un número cien o el número trescientos puede ser aplicado junto con un ácido, pero ya lo que es el número setecientos o el número cien debe ser utilizado otro día. Yo personalmente he utilizado el número cien y lo he utilizado junto a ácido salicílico, que es el BHA, lo he utilizado con el ácido tranexámico, con el ácido mandélico, lo he utilizado con el PHA y no he tenido irritación, no he tenido enrojecimiento, ningún problema. Obvio, todo depende del tipo de piel, si tenemos una piel demasiado sensible, pues simplemente un día coloca ácido, si otro día lo coloca este, pero si estamos utilizando el cien y el trescientos, pues no hay ningún problema. O si usted es demasiado alérgico, tiene una piel extremadamente sensible, pues muy sencillo, coja una parte aquí del cuello, que es de las más delicadas, se aplica un poquito de la crema del biti y luego encima se coloca el ácido y espera por lo menos una media hora. Si usted ve un enrojecimiento terrible, pues no le conviene esa aplicación. Si no se enrojece tanto, pues sí se lo puede utilizar y es una prueba de sensibilidad que no lo dice la diseñadora del producto, sino lo digo yo, Farley Noguera, como médica para poder hacer una prueba de sensibilidad. La octava pregunta que le hacen es si el Real Dishore puede ser utilizado en pieles con acné y no cualquier acné, con acné de pustular, con acné, bueno, de esos acné que están demasiado severos y dice que este tipo de pieles es ideal utilizarle el cien, que es muy seguro utilizarlo y sobre todo como este tiene 95 mil partes por millón de centella asiática, la centella asiática sabemos que es cicatrizante, que es calmante, que es antibacterial, que es antifúndica, entonces esa piel que tenemos con acné, con esos barros, con esas pustulas tan grandes, nos va a ayudar a que esos barros se vayan desapareciendo, vaya quedando la piel con mejor textura y vaya quitando las cicatrices. Entonces, obvio que se puede utilizar, pero ella recomiende que en pacientes con acné lo más seguro es utilizar el número cien y todos los días. Otra de las preguntas y creo que es la que más común me han hecho es si este Real Dishore puede utilizarse junto con el retinol. La diseñadora del producto y Unisoo también nos dio pues digamos su experiencia y definitivamente sí, escúchenme, sí puede ser colocado cuando se hace su rutina con retinol. Antes de que ellas dieran esa respuesta, yo ya lo había probado y ya lo había utilizado junto con la rutina del retinol y no había tenido ningún inconveniente. Aunque yo sé que la fashionista realista, que es una gran influencer, que admiro mucho y que he aprendido mucho de ella, dice que no lo mezclemos con retinol, pues es seguro mezclarlo con retinol de manos, de voz, de la diseñadora del producto directamente de la compañía, sí puede ser mezclado con retinol. Obvio, yo lo mezclo con retinol coreano, no lo mezclo con esos retinoles al 2.5% de pronto europeo o americano. Entonces pues cabe ver también, yo no he hecho ninguna reacción con el retinol, antes me ha parecido que hace, potencializa el efecto del retinol, pero pues también depende de tu tipo de piel. Entonces también pueden de pronto hacer la prueba de sensibilidad, se colocan este ridling y posteriormente se colocan el retinol y una crema dilatante para ver que no quede reacción. O también pueden hacer la prueba de sensibilidad en las manos o aquí en la piel del codo, arribita del codo, que es bastante sensible, que es muy parecida a la piel de la cara. Es uno de los sitios donde uno puede hacer pruebas de sensibilidad, pero yo lo he probado, me ha ido muy bien, Yunisul lo he probado, le ha ido muy bien y la diseñadora del producto dice que sí se puede utilizar junto con el retinol. Otra de las preguntas fue que si este producto tiene algún efecto para las manchas o hiperpigmentación. Resulta que el laboratorio antes de sacar este producto del mercado hicieron pruebas en pieles manchadas con melasma, con hiperpigmentación y definitivamente encontraron que nos ayuda a igualar el tono, que ayuda a bajar las pecas, ayuda a bajar el tono del melasma. Yo veo mi piel cada vez mejor, mis manchas, mi melasma cada vez está más tenue, entonces definitivamente para las manchas también funciona. Otra de las preguntas fue, ¿puede aplicarse BT en el cuello? Bueno, esta sí es relativa, dice, si tienes la piel sensible, lo mejor es no colocarla en el cuello. Bueno, aquí una precaución, no colocarla en el cuello si la piel está muy sensible. Por lo menos a mí me pasó que los primeros días que lo coloqué, yo lo coloqué en el cuello y pues me da una sensación como de piquiña, pero no es enrojecionada, así que yo actualmente lo coloco en el cuello porque quiero que estas líneas que tengo por genética en mi cuello, pues obvio a medida que van pasando los años se han ido atenuando, se han ido marcando mucho más, entonces yo quiero que estas líneas actúen. Yo lo coloco en el cuello, a mí no me produce irritación, pero nuestra creadora de BT si dice que si tienes una piel sensible, lo mejor es no colocarla en el cuello. También se puede colocar en otras partes del cuerpo, por ejemplo, si tienes manchas o tienes acné en el pecho y en la espalda, es seguro que se puede colocar. Si tienes granitos, aquí en los brazos, tienes textura, se puede colocar, es muy seguro para colocarlo en otras partes del cuerpo. Y resulta que la última pregunta fue si este producto puede ser utilizado al tiempo con dispositivos de belleza. Ese yo no lo pude comprobar porque yo pues no tengo ningún dispositivo de belleza. Les voy a mostrar imagen ahí de uno que es muy común, que es como una radiofrecuencia que nos ayuda mucho a reafirmar la piel, que nos ayuda a absorber los principios activos de los productos coreanos, de los serum. Pero nuestra creadora de BT dice que no debe utilizarlo al tiempo, que lo ideal es utilizarlo en otro momento. O sea, si quiero utilizar mi dispositivo, utilizarlo en el día. Y en la noche colocar la crema BT. O simplemente si quiero utilizar mi dispositivo, si no tengo tiempo en la mañana, porque en la mañana pues todas estamos corriendo con las cosas de la casa, los niños, bueno, el trabajo todo. Entonces, si lo quiero utilizar en la noche, primero utiliza su dispositivo y luego se coloca el BT. Lo que no vaya a hacer es colocarse el BT Really Shot y luego el dispositivo porque va a sentir más intensamente las espículas y si ahí sí puede producir un poco de enrojecimiento e irritación en la piel. Entonces, quienes tengan ese tipo de dispositivos, utilicenlo en la mañana o utilicenlo antes de nuestro BT Shot. Bueno, pues este video era un poquito más cortico, eran las preguntas y respuestas del Really Shot. Yo lo vengo utilizando hace un mes, estoy fascinada, estoy enamorada de este producto. Mi piel cada vez la veo más lisa, con menos textura, de por sí, o sea, los productos coreanos me han ayudado muchísimo, pero este he visto un cambio sustancial en un mes. Aún no he podido traerles el review de nuestra crema HC2024 porque resulta que nuestra web Stylevana aún no ha hecho su entrega en el casillero de Estados Unidos, así que todavía la estamos esperando. Yo sé que eBay, en eBay también la están vendiendo, pero pues eBay a Colombia se demora muchísimo más. Están cobrando casi el doble de lo que cobra Stylevana. Alguna vez algunas influencias coreanas dicen que el eBay no es tan confiable de comprar. Así se demora un poco, un poquito más por ahorita de esperarlo en Stylevana, mientras algún vendedor de los que siempre ha vendido HC, pues lo empieza a vender en Amazon. Nos vemos el siguiente video. Suscríbanse, activen las notificaciones y cuéntenme cómo les ha ido con este producto, en qué número van, cómo lo están utilizando. Yo no he saltado al número 300 porque pues quiero acabármelo todo. Ya cuando me lo acabe todo, pues saltaré al 300 y luego al 700, pero vamos pasito a pasito. Nos vemos en un próximo video.